El talento gana partidos, pero la inteligencia y el trabajo en equipo gana campeonatos. Michael Jeffrey Jordan es un exjugador de baloncesto estadounidense. En la actualidad es propietario del equipo de la NBA, los Charlotte Hornets. Es considerado por la mayoría de aficionados y especialistas como el mejor jugador de baloncesto de todos los tiempos. Se retiró definitivamente en 2003 en los Washington Wizards, tras haberlo hecho en dos ocasiones anteriores, en 1993 y 1999, después de haber jugado 13 temporadas en los Chicago Bulls. Ganó 6 anillos con Chicago Bulls, promediando 30,1 puntos por partido en toda su carrera deportiva, el mayor promedio en la historia de la liga. También ganó 10 títulos de máximo anotador, 5 MVP de la temporada, 6 MVP de las finales. Fue nombrado en el mejor quinteto de la NBA. En 10 ocasiones, en el defensivo 9 veces, líder en robos de balón durante 3 años y un premio al mejor defensor de la temporada. Desde 1983, ha aparecido en la portada de la prestigiosa revista deportiva Sports Illustrated en 50 ocasiones, todo un récord, además de ser designado deportista del año en 1991 y mejor atleta del siglo XX. Jordan recibió una beca para jugar al baloncesto en la Universidad de North Carolina en la temporada 1981-82, donde se especializó en geografía. En su primer año fue entrenado por el mítico de Ann Smith, y fue nombrado el mejor jugador novato de la temporada. Posteriormente fue elegido All-American de la NCA en las temporadas 1982-83 y 1983-84, y ganó el premio al mejor jugador universitario del año. Abandonó la universidad de ese mismo año para presentarse al draft de la NBA. Los Houston Rockets eligieron a Akeemol a Huron y los Portland Trailblazers a Sam Bowie, tras lo cual los Chicago Bulls seleccionaron a Jordan en la tercera posición. Jordan volvería a estudiar a la universidad en 1986 para graduarse definitivamente en geografía. Jordan fue un éxito y una sensación inmediata siendo tan solo un novato, año en el que promedió 28,2 puntos por partido con un porcentaje en tiros de campo de 51,5. Rápidamente se convirtió en uno de los jugadores favoritos su primer año en la NBA, gracias a los votos del público. Esa temporada también se llevaría el Roque del año, 12 batiendo además el récord de más puntos obte 38,44,13 pero perdieron en primera ronda de las eliminatorias ante Miguaukebux en cuatro partidos. En su segunda temporada, Jordan debió ausentarse debido a una lesión en el pie. Sin embargo, a pesar de su baja, los Bulls terminaron la campaña con un 30,52 y fueron eliminados por Boston Celtics en la primera ronda por 3,0. Jordan se recuperó a tiempo para jugar la postemporada, a pesar de no poder evitar la eliminación de su equipo ante la máquina imparable que eran los Celtics de la Revere. Aún así, el segundo partido entró en la historia de la NBA. Debido a la soberana actuación individual de Michael Jordan, la cual lo convirtió en el jugador que más puntos ha anotado en un partido de eliminatorias, con 63. Tras el partido, que se decidió en la prórroga, las palabras de la Revere no podían resumir mejor el increíble partido realizado por Jordan. He visto a Dios disfrazado de jugador de baloncesto. A la temporada siguiente, ya recuperado totalmente de su lesión, consiguió uno de los promedios anotadores más altos de la historia de la NBA. B. A. Con 37,1 por partido, siendo el único jugador aparte de Wiltsham Herline en anotar más de 3.000 puntos en una sola temporada. A pesar de sus grandes números, Magic Johnson le arrebató el MVP de forma clara por 733 puntos frente a los 449 de Jordan 15. Los Bulls ganaron 40 partidos y se colaron en las eliminatorias por tercer año consecutivo. Sin embargo, de nuevo fueron barridos por los Celtics. Tuvo otra excelente temporada en la 1987-88, promediando 35 puntos con 53,5% en tiro, ganando por fin su primer MVP de la temporada. Además de ello, también recibió el premio al mejor defensor, una rareza para un jugador de perímetro, con un promedio de 1,6 tapones y 3,16 robos de balón. 16 los Bulls finalizaron 50,32 y Jordan superó por primera vez en su carrera la primera ronda de las eliminatorias al vencer a Cleveland Cavaliers en 5 partidos. 17 sin embargo, fueron eliminados en las semifinales de conferencia ante los experimentados Detroit Pistons liderados por Isia Thomas y su grupo de Bad Boys. En la temporada 1988-89, Jordan promedió 32,5 puntos por partido, 53,8% en tiros de campo, y los Bulls alcanzaron las 47 victorias. En playoffs avanzaron hasta las finales de la conferencia este dejando a Cavaliers y Knicks en el camino. En la serie ante los Cups, cabe destacar la mítica canasta en la bocina de Jordan ante Cryyelo denominada el tiro de shot. Con este tiro se decidió la eliminatoria. Sin embargo, una vez más los Pistons se cruzarían en el camino de los Bulls, esta vez eliminándoles en 6 partidos utilizando las Jordan Rulés, una estrategia defensiva que consistía en dobles e incluso triples defensas ante el escolta cada vez que tocaba el balón. Esta táctica inventada por Chuck Daly sería reutilizada por los Knicks de los 90. Los Bulls de la temporada 1989-90 eran un equipo en crecimiento. Liderados por Jordan y por nuevos y jóvenes jugadores como Scottie Epipen y Horace Grant, se convirtieron en un equipo más peligroso y cohesivo bajo la dirección del entrenador Phil Jackson. Jordan promediaría 33,6 puntos por noche, 52,6%, liderando a los Bulls a un récord de 55-27. Dejando en ruta a Philadelphia 76ers, llegarían una temporada más a las finales de conferencia y por tercera vez consecutiva los Pistons le apartarían de la gloria. Detroit ganó su segundo anillo seguido y las dudas acerca de si los Bulls podrían batirlos alguna vez estaban presentes en todo Estados Unidos. Chicago entró en la temporada 1990-91, preguntan 5 partidos y finalizaron los playoffs con un excelente 15-2-21. No cabe destacar una jugada que aún sigue en la memoria de los aficionados a la NBA. No es otro que el rectificado en el aire de Jordan cambiándose el balón de mano para anotar una mítica canasta ante una zona poblada de jugadores de los Lakers. Michael Jordan ganó su primer MVP de las finales y lloró sosteniendo el trofeo de campeón. Jordan y los Bulls continuaron su dominio en la temporada 1991-92, estableciendo otro nuevo récord de la franquicia al ganar 67 partidos y perder tan solo 15. Jordan ganó su tercer MVP. Tras ganar a los Knicks en 7 duros encuentros en la segunda ronda de eliminatorias y a los Caps en 6 en las finales de conferencia, los Bulls se plantaron de nuevo en las finales de la NBA. Esta vez el rival se trataba de Portland Trailblazers, liderados por Klee de Drexler. Los medios de comunicación, esperando recrear una rivalidad del tipo Magicbeard con Jordan Drexler, comparó a ambos jugadores en todo momento en las promociones previas a las finales. En el primer encuentro, Jordan finalizó la primera mitad con 35 puntos y terminó el partido con 39. En la primera parte, anotó 6 triples, memorable el último, encogiéndose de hombros y mirando a su banquillo como diciendo, No puedo contenerme a mi mismo. Momento especial también el del sexto partido de aquella final en la que los Bulls perdían por 15 puntos al iniciar al último periodo, parecía que todo se decidiría en un séptimo y definitivo juego pero, los Bulls resolvieron el juego y ganarían el anillo en 6 partidos con un enorme Jordan promediando 35,8 puntos, 4,8 rebotes y 6,5 asistencias, siendo nombrado MVP de las finales por segunda vez. En la temporada 1992-93, a pesar de sus números, 32,6 puntos, 6 asistencias, 5 rebotes no pudo llevarse su tercer MVP consecutivo, que fue a parar a las manos de su amigo Charles Barclay. Esto solo hizo motivar más a Michael, que se encontraría con Barclay y sus Phoenix Suns en las finales de la NBA. No con facilidad, los Bulls lograrían su primer trepe a tres anillos consecutivos. El 6 de octubre de 1993, Michael Jordan anunció que se retiraba del baloncesto, alegando que ya no disfrutaba jugar como antes. Además, la muerte de su padre en julio influyó mucho en su decisión. James Jordan fue asesinado el 23 de julio de 1993 en un área de descanso de una carretera en Lumberton, Carolina del Norte, por Daniel Green y Larry Martin de Meri, quienes posteriormente fueron condenados a cadena perpetua. Tras el asesinato, los delincuentes robaron además el Lexus que Michael había regalado a su padre, valorado en 40.000 dólares. Tras su retirada del baloncesto, Jordan sorprendió al mundo del deporte firmando un contrato con los Chicago White Sox, un equipo de béisbol de una liga mayor de la liga americana. Según Jordan, el motivo de comenzar a jugar al béisbol era por una promesa que hizo con su padre, recién fallecido. Pronto decidió colgar el bate para regresar a Ramba. En la temporada 1993-94, los Bulls sin Jordan obtuvieron un sorprendente récord de 55 victorias, 27 derrotas, siendo eliminados en segunda ronda de playoffs por New York Knicks. El 18 de marzo de 1995, Jordan anunció su vuelta a Ramba por un boletín de prensa de tan solo dos palabras. Inback he vuelto. Motivado por la eliminación ante los Magic, Jordan se entrenó intensamente para la temporada 1995-96-34. Los Bulls, reforzados por el especialista en rebotes Dennis Rodman, arrasaron en la temporada regular, comenzando la liga con 12 triunfos consecutivos y llegando a mitad de temporada con un balance de 41-335 para finalizar con 72-10, el segundo mejor récord de la historia de la NBA. En playoffs, los Bulls tan solo perdieron 3 partidos en 4 rondas, venciendo a Seattle Supersonics de Gary Python y Sean Kemp en las finales. En una verdadera batalla, los Bulls consiguieron de nuevo con la ayuda de Dennis Rodman el título que hacía 3 años que no ganaban. En la temporada 1996-97, a punto estuvieron de completar otra temporada más de 70 victorias, tras perder los dos últimos partidos y finalizar con un 69-13-38, sin embargo, ese año el Jordan fue vencido por Karl Malone en la lucha por el MVP. Chicago llegó por quinta vez a las finales de la NBA, donde este año tocaba el Utah Jazz del dúo Karl Malone y John Stockton. La serie ante los Jazz destacó por dos de los momentos más memorables de la carrera de Michael Jordan. El primer encuentro lo ganó Chicago con un tiro en la bocina de Jordan, ante la defensa de Brayon Russel, con solo dos segundos en el reloj, para que los Bulls se llevarán el primero de esa intensa serie. En el quinto partido, un Jordan con fiebre anotó 38 puntos para romper el empate a dos que reinaba en la eliminatoria 39. Los Bulls vencieron 90-88 y después consiguieron la victoria definitiva en Chicago cerrando aquel encuentro con una memorable asistencia de Jordan para un enceste de su compañero de equipo Steve Kerr en la temporada 1997-98. Los Bulls bajaron un poco el pistón, logrando un balance de 62 victorias y 20 derrotas con Michael Jordan promediando 28 puntos y liderando la liga en anotación, ganando el MVP de la temporada y del All-Star, y siendo nombrado en los primeros quintetos de la temporada y en el defensivo. Por tercera vez consecutiva ganaron la conferencia este y se colaron en las finales de la NBA. De nuevo ante Utah Jazz, pero esta vez los Utah Jazz se quedaron con el mejor récord de la NBA. Y se esperaba una serie final intensa con Karl Malone buscando revancha. Jordan mostró un nivel fuera de serie en donde los Bulls, en el tercer partido, prácticamente apagullaron a los Utah Jazz, quedando en la memoria de todos los que vivieron este encuentro la peor derrota de las finales 96-54. En conferencia de prensa Michael dijo, si el rival está mal, hay que seguir atacándole. Tras ir venciendo 3-2 en los primeros 5 encuentros, los Bulls regresaron a Utah para disputar el sexto partido el 14 de junio de 1998. A falta de 40 segundos Chicago iba 86-83 abajo. Tras un tiempo muerto pedido por Jackson, Jordan anotó una bandeja ante varios defensores de los Jazz, colocando al equipo un punto abajo, 86-85. En la nueva posesión de Utah, Malone estaba situado en el poste bajo, defendido por Rockman. Tras recibir Malone el balón, Jordan llegó por detrás, le robó el balón y calmó la posesión subiendo la pelota. Frenó el ataque sobre la línea de 3, sobre la defensa de Brion Roussel. Tras unos instantes botando pausadamente el balón, Jordan se dispuso a atacar la canasta de Utah, rápidamente perseguido por Roussel, que ahora sobre su vuelta el mes anterior. El 25 de septiembre, anunció su segunda vuelta a Lamba, además de afirmar que donaría su sueldo a las víctimas del atentado del 11 de septiembre. La temporada 2002-03 fue anunciada desde el principio como la última y definitiva, esta vez sí, de Michael Jordan, y no decepcionó. Esa campaña fue el único jugador de Washington en disputar todos los encuentros de la temporada regular, siendo titular en 67 de ellos. Promedió 20,0 puntos, 6,1 rebotes, 3,8 asistencias y 1,5 robos por partido. A la edad de 40 años, anotó 20 o más puntos en 42 ocasiones, 30 o más en 9, y 40 o más en 3. El 21 de febrero de 2003, Jordan se convirtió en el primer jugador de Lamba en anotar 40 o más puntos con 40 años, en la victoria de los Wizards ante los Nets en el MCCenter con 43 puntos de Michael. Filadelfia fue el escenario de su último encuentro como jugador de Lamba, el 16 de abril de 2003 ante los 76ers. Jugando pocos minutos debido a la gran ventaja de los locales en el marcador, Jordan anotó 16 puntos. En los minutos finales del partido, Jordan entró de nuevo en juego, después de que el público de Filadelfia cantara queremos a Michael. A falta de 1,44 para el final, Jordan anotó sus dos últimos tiros libres y se sentó tras una increíble ovación de más de 3 minutos de duración. Jordan se retiró anotando 32.292 puntos en toda su carrera, solo superado, en ese momento, por Kareem Abdul-Jabbar y Karl Malone en toda la historia de la NBA.